El Tigre con bajas en medio campo, Formosinho mueve sus fichas y la alternativa es José María Carrasco en contención. Algo que ya me venía comentando Cabanillas que puede hacer, surgir la posibilidad de jugar de contención. Es una posición que conozco, pero la verdad no la jugué hace muchísimo tiempo. Mi posición fija es central y como te digo, conozco la posición porque la hice a todas las juveniles. En Blooming también jugué un par de partidos, creo que es algo nuevo para mí, pero lo he venido trabajando bien estos días y con la idea también que quiero el profe en esa posición me he sentido como estos días. Luciano Urcino por acumulación de tarjetas amarillas y Jaime Arrascaita por exclusión serán los ausentes ante Nacional Potosí. El técnico necesita que uno trabaje en esa posición, uno va a intentar hacerlo lo más fácil y lo mejor para el equipo. Como decía, hay buena competencia en la sala central, todo este torneo se lo ha visto. Las veces que me ha tocado a mí o le ha tocado a Pedraza por las suspensiones, creo que lo hemos hecho muy bien. Hoy se sumaron los seleccionados a las prácticas, sin embargo, Luciano y Vizcarra aquejan molestias físicas. Bueno, es el rival inmediato que tenemos en la tabla. Lo enfrentamos en una amistad siempre temporada, ya se veía que tenía cosas muy interesantes y viene a hacer un gran torneo, así que va a ser un partido importante para nosotros. El Tigre se ausentará por cinco días de la paz, tras el partido ante Nacional Potosí, viajarán directamente hacia Argentina.